El descuido de la población, la participación de actividades donde hay aglomeraciones, así como la época lluviosa, ha incidido en que algunas personas se hayan contagiado de COVID-19, afirma el doctor Jorge Manzanares. Tenemos que entender que, lógicamente, en primer punto, por la época, el tipo de clima, las variaciones que están viniendo y los vientos que están trayendo diferentes tipos de virus, es natural que se aumenten los índices de COVID-19, por una parte, ya que tantas enfermedades dejan debilitado el sistema inmunitario. Por otra parte, también ha habido descuido por parte de la población, cada día hacen lo que quieren, cada quien por su lado, como dicen. La otra razón es porque estamos en fechas en las cuales las personas se conmembran mucho, hay mucha aclomeración, hay muchas reuniones. Mira que está la fiesta de Santo Domingo, hay un montón de gente, mira que es esto, ahorita viene la fiesta patria, hay un montón de gente reunida en un montón de lugares. Y ya la gente, por ejemplo, ya no quiere estar usando mascarilla, ya no quiere estar usando nada y le vale estar a un lado y ya estamos inmunizados. Y es cierto que hasta cierto punto estamos bastante inmunizados, estamos esto. Ya cuando, ahora que nos está dando el COVID, ya nos está dando el COVID, pero más que todo como un pirogripal, nos está afectando grandemente. Pero nuevamente, quiero que entiendan una cosa. No a todo el mundo le da lo mismo, si tu sistema inmunitario está malo, o sos una persona con enfermedades crónicas, hipertensos, cardiópata, siempre vas a tener un mayor riesgo de que tengas complicaciones. O si tienes un sistema inmunitario malo, por eso siempre se recomienda que tengas sus medidas de seguridad, las mascarillas básicas, y en lo menos posible no reunirse tampoco con tanta gente. Pero si lo vas a hacer, pues, siempre con sus medidas básicas, verán, dar siempre su mascarilla, su alcohol, y las cosas básicas que uno ya maneja, y dejar de estar de rebeldito. Indicó que en la actualidad también se registra una gripe generalizada. Si se fijan bien, ahorita tenemos epidemia de gripe, tenemos una epidemia de gripe generalizada en todo el país, casi todo el mundo tiene gripe. Entonces, ahí puede aprovechar el COVID para atacar, y la COVID es un tipo de gripe también, ¿no? Muchas de estas gripes que tenemos, cuidado es COVID. Pero como ya estamos bastante inmunizados, pues eso nos da un cuadro viral catarral básico. Según el Ministerio de Salud, del 16 al 23 de agosto se registraron 47 casos positivos, pero no registraron ningún fallecido. Noticias 12, Darlen Tellez.